Algunos tal vez recuerden una escena de la película 65, donde Koa y Mills, los protagonistas, encuentran un enorme cadáver de un dinosaurio que había sido parcialmente devorado y finalmente observar como algo se acerca a ellos lentamente. Pero la escena en la película se corta y pasamos a otra cosa. Pues bien, hoy vengo a hablaros de la continuación directa de esa escena, ya que vemos como Mills y Koa se esconden dentro del cadáver, para evitar ser vistos por la criatura, que no era otra cosa que un tiranosaurio Rex. Sí, como aquellos dos que aparecen hacia el final de la peli, o como a ese que vio anteriormente Mills unos instantes antes de ser atacado por el Raptor. Total, Mills trata de calmar a Koa diciéndole que le mire, además de que respire lenta y profundamente, para así poder relajarse. Aunque esto resulta difícil porque el Rex arroja el cuerpo de uno de estos humanos fallecidos durante el accidente de Mills. Pese a todo, consiguen relajarse y no hacer ruido, por lo tanto el Rex se acaba marchando. Contadme, ¿conocíais este dato? Deja tu like y sígueme para más.